vale para cambiar el nombre de cuenta vale por ejemplo este si lo hay aquí arriba a la derecha se llama the about vale vamos a cambiar este nombre para enseñar al público venimos aquí a configuración y estamos en este menú de aquí aquí tenemos que buscar tu cuenta vale cuenta de google pero cambiar configuración de tu cuenta de google pulsamos ahí y nos abrirá este otro submenú aquí a ver es un poco lío pero tenemos que ir a contactos e información compartida vale porque es lo que vamos a cambiar y aquí tenemos que encontrar sobre mí elige lo que ven los otros usuarios aquí sobre mí que información personal pueden ver vamos ahí y aquí el nombre como veis es the about pues vamos a pulsar ahí y ahora en el lapicito vamos a poder a cambiar vale hay que hacer esto y luego te pide la verificación vale vale una vez ya abierto te aparece el nombre nombre se lleva como hemos visto antes y qué nombre le quieres poner pues sobre digital da igual es un canal que no uso así que da igual sobre digital le voy a guardar ya se ha guardado puede ser aquí atrás he vuelto a mi canal y ahora ya es sobre digital ya lo hemos cambiado sin problemas muchas gracias por el vídeo de la si te ha gustado si te ha servido suscríbete para más consejos y nos vemos en la siguiente adiós y que tengáis un buen día